Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Ya saben que nací el 10 de junio de 1987 en Lima, Anturú, mi cabello es negro natural. Bueno, he informado desde el paisano y chorullos en Lima, Anturú, estoy informando desde el paisano y chorullos en Lima, Anturú. Bueno, todas las evidencias nos informan. Hoy que estamos 8 de diciembre de 2016, estoy informando, bueno, evidencias de lo que subí en YouTube y hace meses, al igual que ayer, próximos días, ya que en Lima, Anturú, hay varias caminas de internet, estaré en otro distrito y de avenida, publiqué mi primer Facebook, al igual que subí en YouTube y compartí en mi primer Facebook, al igual que en Google, y mi primer Facebook está con mis nombres, mis apellidos, mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Ahí se informan más evidencias y más detalles. Próximos días estaré en Indecopy, donde se informan todos los documentos legales y trámites legales. En Indecopy, mi residente del estado elegido, del presidente elegido en Indecopy. Bueno, ya se sabe las evidencias que se llevó una primera parte de mi trabajo de autor, de mi derecho de autor. Ya que sí, pronto ya la convocatoria del casting, bueno, ya que estoy viendo el tema de la línea actualmente que me estoy comunicando, deben saber respetar. Informo a las empresas de sus celulares, distintas marcas, que las evidencias se han mencionado de este acoso. Y bueno, porque sí, muchos se demoran también, bueno, no sé qué puedo pensar. Bueno, la explicación de esta modificación que dicen que en esta la vez es Entel, que en este cambio Entel, que entre de Chile y de Chile, en Perú, compro de Chile y en Perú, no es de Chile y en Perú, no es de Chile y en 2015. Esos detalles, explicación, hasta desde un documento, me la van a tener que pegar a mí, a través de un documento, de esta modificación que han realizado, ya que envíe datos de mi línea de este prepago que recupere el 29 de mayo de 2014. En Churrío y de Chile y de Chile y en Perú, este informe de la copia de mayo de 2014, línea que actualmente estoy usando, bueno, va a estar en sistema de Entel, pero de esta explicación a través de un documento de esta modificación que han realizado, ¿no? De que en este, bueno, ahora es Entel, el nombre de Entel, que se llama en 2015, y aquí mi chip es Neste, Neste, el que recupere el 29 de mayo de 2014, que me pusieron 13 con 20 dígitos. Lo mismo nos trabajó desde Neste. Bueno, próximos días, esos detalles que se informan ante el agadente de su administración en Indecopy, ya que también se informan ante el Estado elegido en Indecopy del Presidente elegido. Bueno, aparte, ya se sabe, esta solución pacífica de ese mes es la gran transformación y etcétera, y es específico de trabajo en el hecho de autor, y como se sabe, voy a tener que cobrar numeraciones, voy a cobrar las infracciones, las indemnizaciones, voy a cobrar los que han sido denunciados de este instituto de hecho de autor, y bueno, bueno, ya que tengo dos libros originales, soy autoritular muy importante, Secretos ocultos de la Reina Vampiraira, 2012, bueno, Secretos ocultos de la Reina Vampiraira, etcétera, 2012, registrado en Indecopy realmente, también registrado en Indecopy en el 2012, al igual que mi segundo libro, que fue publicado todo, todo, todo para estar elegido esta competencia de todos los Estados, para la realización de la película, 22 de agosto de 2014. Bueno, también el estado elegido auspicia, bueno, está en los documentos legales, se informa auspicia, el estado elegido, el presidente elegido en Indecopy, y bueno, si se fijó el trabajo de mi derecho de autor aparte, que se llevó una primera parte, ¿no?, que fue un millón y cinco millones de soles, una primera parte de mi trabajo de mi derecho de autor, pero sí, el tema que ya informé vocalmente sería de este acoso que me están acosando estos, no por ese tema, se están aprovechando por el tema de estas cosas que me está pasando, de quién está lo decente, buenas explicaciones a todos los documentos para evitar cualquier indicio de secuestro hacia mi persona. Los próximos días en Indecopy, y bueno, también empecé en Indecopy, pero oye, cosas que se acerquen Indecopy realmente para que puedan manifestar esta modificación que ha realizado a todos los documentos, ¿no?, de querer hacerlo decente, bueno, todo eso, los próximos días.